Porque cuando empezamos a hacer la gira, que por cierto te hablé a ti, compadre. Sí, estaba en México. ¿Cómo el destino nos va llevando? Porque yo ya quería hacer un paquetito. Ya mi compadre Maya estaba solo, Rogelio ya estaba solo, Burgos ya estaba solo, y te alcanzas a echar una llamada. Hoy ando buscando con quién hacer una mancuerna y armar una función. No, sí, pues lo vemos, y yo hablo con el Franco, y yo hablo no sé qué, ok. Y en eso me voy con brincos y tú te agarras con Adrián. Tenía una cosa, el día que me hablaste, estaba yo en México con Adrián Marcelo. Enfrente estaba mi mamá, entonces yo apenas estaba hablando con Adrián Marcelo, íbamos saliendo de la pandemia, de hacer, y me digo, me acaba de marcar Salar, güey. Le dije yo, y yo sí, o sea, que me digas a ver, ¿quieres hablar conmigo? Pues claro, pero yo ya estaba con Franco. Ya estaba avanzando. Pero abriéndole show. Entonces, ¿cómo es la vida? Tenía a Adrián Marcelo enfrente y apenas estábamos hablando de hacer la mancuerna, porque decía, eh, vamos a hacer algo, y pues digo, a lo mejor funciona, y luego se hizo la mancuerna a Brincos Dieras, y yo a Adrián Marcelo, y a lo mejor lo hubiera jalado también. No, hombre, te digo que Diosito nos va poniendo donde debemos, porque yo hago una función en Saltillo que ya la he hecho 30 veces en un lugar de allá, y ahí es donde arrimo a Brincos. Eh, Brincos, ¿qué onda, Simón? Eh, ya estoy cobrando, compadre, ya estoy cobrando, échele, ¿cuánto? No sé qué pasó, compadre, gente en las escaleras, y yo dije, ¿qué pasó? Entonces, ahí es donde veo, donde viene la bomba, entonces le hablo a Huguito, el mejor amigo de Oscar, su único amigo, dice. Es el único amigo que tengo en el mundo, su hermano. Ah, es mi carnalito. Y ahí fue donde le digo yo, oye, ¿qué pasó, güey? Pues, eh, ¿vamos a amarrarnos? Simón, porque yo le había dado sueldo. Y le dije, cómprale 10, güey. Y Hugo, es un visionario, dijo, no, no, espera, métete. Brincos, ven para acá, sí, ¿qué onda? Consagar. Eh, se los cargó el payaso. Ya está. ¿Cuánto? 50 a 50. Neta. Sí, 50 a 50, de lo que salga. Ya está, vámonos. A los dos meses de eso, algo así, pum, brincotearas, no sé qué. Y ya me le acerco yo, compadre, ya, porque yo ya estaba viendo lo que estaba pasando, porque uno no es ciego, ¿no? Vamos a nivelar esto, ¿no, compadre? Este, los porcentajes. No, señor, quedamos 50 y 50. Año y medio me la vi. Bien parejo el barco. Eso es agradecimiento, como esa... No, no, mi compadre Brincos. Agradecimiento a la memoria del corazón. Y es chido, Brincos es... Ya me sentía yo incómodo de que decía, arreglar esto, compadre. No, señor. Hay mucha plática, está muy buena, pero hay clientes que quieren que los anunciemos. Ándale, por favor. Vamos a ir a un cortecito.